Señores, autoridades, políticas, militares, diplomáticas, señoras y señores, el día de hoy conmemoramos el segundo aniversario de una gesta de gran importancia y significado histórico para el país. Como lo mencionaba José Martí, de altar se ha de tomar la patria para ofrendarle nuestras vidas, no de pedestal para levantarnos sobre ella. Y en la historia del Perú debemos mantener y conservar ese pensamiento. Y también debemos mantener y conservar un espacio reservado para el recuerdo de las generaciones venideras en donde el liderazgo, madurez, cohesión y compromiso de nuestra clase política permitió que el tema de la controversia marítima con Chile se convirtiera en un asunto de Estado, trabajando sin diferencias, bajo un solo ideal, con un solo objetivo, con un solo norte de salvaguardar nuestra soberanía y nuestra integridad. El 27 de enero del año 2014, no solo se reconoció la sólida posición peruana en la defensa de sus derechos soberanos en ese espacio marítimo, sino que esta situación permitió demostrar una vez más los principios, ideales y tradición de respeto irrestricto al derecho internacional y a la solución pacífica de las controversias que impulse el Perú y que son los pilares que sostienen a la comunidad internacional. Como consecuencia de este accionar, la sentencia del Tribunal Internacional más importante del mundo acogió sustancialmente nuestra posición, al haber reconocido en favor del Perú derechos soberanos exclusivos sobre un área marítima superior a los 50.000 kilómetros cuadrados, lo que representó alrededor del 75% de lo solicitado por nuestro país en su demanda y que nos permite contar con el potencial de explotar económicamente un área marítima rica en recursos tanto en stock como en variedad de especies marinas, como la vinciguerria, ota, bonito, perico, atún, tiburón y pez de espada, entre otras, tal como lo confirman las recientes expediciones científicas realizadas en la zona por el Imarpe. El fallo de la Corte Internacional de Justicia también significó culminar con el largo proceso de delimitación de todas las fronteras del Perú, tanto terrestres como marítimas, con lo cual hemos satisfecho un interés nacional esencial, definir el territorio frente a nuestros vecinos, lo que repercute positivamente en la creación de un clima de estabilidad y paz regional. Deseo recordar que el mismo día de la lectura del fallo, hace exactamente dos años, la patrullera oceánica B.A.P. San Martín hizo su ingreso a aguas jurisdiccionales peruanas en acatamiento estricto a la ejecución del fallo de la Haya. Recordar esta fecha es rendir un justo homenaje a todos los peruanos y peruanas que con su esfuerzo, tenacidad y trabajo diario hacen de nuestro país una patria grande. A todos aquellos que trabajaron incansablemente apoyando las estrategias, formulando documentos, revisando cartas, elaborando mapas, preparando informes y sustentando ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia de la Haya los sólidos argumentos de nuestra justa causa, así como otros peruanos y peruanas que hicieron posible en tiempo récord y para asombro y satisfacción de la comunidad internacional la inmediata ejecución del fallo que culminó con el establecimiento de los límites marítimos con Chile, dando un ejemplo al mundo entero de la impecable y magnífica forma de cómo los países se deben comportar para la solución pacífica de las controversias y abriendo un nuevo capítulo que debe basarse en el respeto mutuo. Y con esto, asimismo, se abren grandes oportunidades, retos y desafíos de necesidades mutuas y que estamos obligados a trabajar de forma cooperativa por la seguridad y el desarrollo de nuestros pueblos. De manera particular, es justo reconocer y saludar el arduo y delicado trabajo de dos instituciones muy importantes para la patria, la Cancillería, el Ministerio de Defensa y nuestra Fuerza Armada. El trabajo de los diplomáticos, juristas, miembros de las Fuerzas Armadas, especialistas en temas marítimos, cartógrafos y otros profesionales que en distintas fases del proceso tuvieron a su cargo la elaboración de la tesis presentada a la Corte, la sólida sustentación de la posición peruana, así como su inmediata ejecución, deben ser resaltadas y reconocidas en esta ceremonia, en esta conmemoración. Somos un gobierno que ha logrado culminar con éxito uno de los principales objetivos nacionales y se ha hecho de manera pacífica, pero firme. Es un triunfo de todos los peruanos y de todas las peruanas. El hecho de haber participado en un capítulo tan importante de la historia nacional y cumplir la misión encomendada constituye un privilegio y no podemos menos que sentirnos honrados. El triunfo de la paz y el augurio de un futuro de desarrollo e integración entre naciones hermanas es un logro que pertenece al país en su conjunto. Pero también constituye un legado que tenemos la obligación de preservar. Por esta razón, constituye un compromiso del actual gobierno aprovechar de manera sostenible y racional los recursos de nuestro mar, por lo que se ha declarado el año 2016 como el año de la consolidación del mar de Grau. Nuestro espacio marítimo, que se consolida jurídicamente con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, proveerá de recursos y desarrollo que el Estado, en uso de su soberanía, esté en la obligación de aprovechar y defender creando las condiciones para que la riqueza en ella contenida sea accesible para nuestra industria pesquera y muy especialmente para nuestra pesca artesanal. Un destacable ejemplo de aprovechamiento de recursos pesqueros de esta zona por parte de nuestros pescadores artesanales lo constituye el desembarcadero artesanal pesquero de Morrozama en Tacna, que he visitado hace pocos días el avance de la obra. Y de acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio de la Producción, en el año 2014 se duplicó el volumen de desembarco pasando de 2.500 a casi 5.000 toneladas para el año 2015. Estimados compatriotas, la incorporación de 50.172 kilómetros cuadrados de mar a la soberanía nacional, nos obliga a diseñar políticas de Estado que nos permitan alcanzar dos objetivos, el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y el cumplimiento de las responsabilidades internacionales inherentes a ella. Por ello es que durante mi gestión hemos potenciado las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas y del sector producción con el fin de promover el desarrollo sostenible de nuestro país en un adecuado ambiente de seguridad que garantice la defensa de nuestros recursos e intereses nacionales. De manera particular, en el ámbito marítimo, el Mar de Grau se convierte en el medio para difundir las riquezas históricas y culturales del Perú, así como para promover nuestra oferta exportable a través de nuestra nueva embajada flotante, y me refiero al buque Escuela Vela BAP Unión, cuyo afirmado del pabellón se realizará en la base naval del Callao a continuación de la presente ceremonia, nacionalización, haciendo realidad un centenario anhelo de nuestra Marina de Guerra y de nuestra patria. También ampliaremos la contribución del país con la comunidad internacional para el conocimiento de los océanos y en especial de la Antártida, con la incorporación de un buque oceanográfico con capacidad polar, nave que se sumará a la Marina de Guerra del Perú en el presente año y que contará con la más avanzada tecnología para la investigación atmosférica, física y de la biomasa marina, tanto del Mar de Grau como del Altamar adyacente y permitirá reforzar las campañas científicas que periódicamente el Perú envía a la Antártida. El próximo mes de marzo se iniciará el proceso de incorporación de las nuevas patrulleras marinas marítimas a la Autoridad Marítima Nacional y que contribuirá a la protección de la vida humana, tanto en el Mar de Grau como en la zona de búsqueda y rescate asignadas a nuestro país, la que se extiende hasta 5.000 kilómetros de nuestras costas. Se ha incorporado a nuestra flota el buque de apoyo logístico, el BAP Tacna, que conjuntamente con el buque multipropósitos y de transporte que se viene construyendo en los astilleros del CIMA Perú, permitirá que el país recupere su capacidad de transporte estratégico marítimo que habíamos perdido y que garantiza que en casos de desastre el Estado pueda cumplir con sus obligaciones fundamentales y dar el apoyo que requieran las poblaciones de la costa. Asimismo, el presente año debe concluir el proceso de modernización de los astilleros del CIMA Perú, en donde se vienen construyendo con procesos importantes de transferencias tecnológicos, casi la totalidad de las embarcaciones indicadas anteriormente, así como el inicio de la modernización de nuestra flota de submarinos, que permitirá que el país recupere su capacidad estratégica de construcción naval de alto bordo luego de más de 25 años. El sector producción continuará con las políticas de desarrollo del sector pesquero, en particular lo relacionado a la pesca industrial y la pesca de altura, para que de manera responsable se pueda extraer las riquezas de nuestro mar peruano y que puedan beneficiar particularmente a lo que se refiere a pesca artesanal. Queridos compatriotas, teniendo como horizonte cercano el bicentenario de nuestra independencia, recordemos el sacrificio de Grau, Bolognese y Quiñones, así como de todos nuestros compatriotas que ofrendaron sus vidas en defensa del país, para que al igual que en este caso ejemplar, conservemos nuestro espíritu de unidad y cohesión para trabajar por los grandes intereses del país. Las páginas de este fallo histórico están siendo escritas y no queda duda que servirán de símbolo, estímulo y faro que guíe los pasos de cada uno de los hombres y mujeres del Perú, para que sigamos trabajando para hacer de nuestra patria un lugar, una tierra llena de oportunidades, un país justo, reconciliado, en donde el desarrollo nos permita alcanzar el bienestar general en un ambiente de paz y seguridad al que aspiramos todos los peruanos y todas las peruanas. Muchas gracias y que vive el Perú.